No depende tanto del volumen de población, sino de los hábitos que tiene la población. El hecho de no acatar estas disposiciones, pues son las que constituyen el riesgo para que la enfermedad se presente. De aquí la importancia de enfatizar nuevamente en las medidas de prevención son la clave para el control de la conjuntivitis. 2.865 casos de conjuntivitis fueron confirmados hasta la semana 17 de 2018, lo que representa un incremento cercano al 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Ramón Cantolara, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, atribuyó este incremento de contagios a la falta de prevención de la población. Y es que el año pasado, a la semana 17, se tuvo un reporte de 2.600 casos confirmados. Hoy la cifra alcanza 2.865 casos, lo que significa 265 casos más respecto al año 2017. Con edición de José León e imágenes de Ángel Aguirre, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. Gracias por ver el video.